No puedo dejar de pensar en ti. Estás presente en mis pensamientos en todo momento. Ni siquiera como zorro dejo de pensar en ti. ¿De qué hablas? ¿De dónde vienes? De luchar. Pero ya ni siquiera sé contra quién lo hago. No sé qué me está pasando. A veces pienso que me estoy volviendo loco. Yo sé que como el zorro no debería de perder el control, pero... Pero soy humano. Y sé que para bien o para mal, mi vida no es la misma desde que ingresaste en ella. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué llegamos a esto? No lo sé. No lo sé. Pero a veces siento... Rabia. Rabia contra ti. Quisiera odiarte, pero no puedo, Esmeralda. No puedo. Viejo. Al contrario. Cada vez siento que te amo más a pesar de lo que me hiciste. Esto no lo soporto. Dime qué hago, Esmeralda. ¿Qué hago? Dame una razón para seguir odiándote, o dame una esperanza, una luz para luchar por tu amor. No lo soporto. ¿Qué hago? Cargo. Gracias por ver. Gracias.